Bueno, y continuando el día de hoy con la consulta del día, pues vamos a continuar con la doctora, pero antes tenemos un sondeo acerca de la enfermedad que estamos tratando. ¿Qué les parece? Si lo vemos y regresamos con la especialista. ¿Qué es la falta de calcio? Por ejemplo, puede ser dependiendo qué tipo de actividades tengamos, ¿no? Por ejemplo, puede ser que el caminar demasiado o excesivamente puede ser que haga que se vayan descalcificando también los huesos, ¿no? ¿Cuál es una falta de calcio que viene de una mala alimentación igual? La falta de ejercicio, la sana alimentación y sobre todo el cuidado también de tu cuerpo. Yo considero si ya sabes que tienes esa tendencia hereditaria, yo creo que debes de prevenir, ¿no? Por la falta de ejercicio, por la falta de calcio, por la falta de proteínas, nutrientes en nuestra alimentación y en nuestro cuerpo. Bueno, y vamos a continuar con esta charla que tenemos en la consulta del día de hoy. Recordándoles primero nuestros teléfonos, el 2056300, el teléfono del estudio, las redes sociales muy importantes, el Facebook MVM Televisión, por internet MVM Televisión.com Y recuerden el teléfono celular para mandar mensajes de texto en sus preguntas y comentarios 951-5695-540. Y ya que tenemos aquí en el tema a la doctora Imelda, vamos a preguntarle el tratamiento, doctora. Porque esto, el tratamiento, siempre tenemos el coco nosotros, ¿no? Generalmente yo entiendo que los pacientes que le han de llegar, pues ya llegan multitratados porque no se diagnosticaron bien o porque se automedicaron, lo que mencionamos en el bloque anterior, las famosas cremas, pomadas, que yo escucho hasta por el perifoneo, ¿no? Para la artritis, para las reumas, para todas estas cosas. Eso no funciona, ¿verdad? Bien diagnosticada la artritis se debe tratar con otras cosas. ¿Qué se hace, doctora, para estos pacientes? Hay que enfocar el tratamiento de la artritis desde varios ángulos. Al paciente hay que ofrecerle un tratamiento con medicamentos, con pastillas, y al mismo tiempo un tratamiento con terapia física y rehabilitación en etapa temprana, no cuando está discapacitado. Y tiene que darse a veces un abordaje de tipo psicológico, porque el dolor genera depresión. Entonces, el tratamiento tiene que ser visto o atendido desde varios ángulos para que el paciente finalmente se le lleve a buen estado de salud. Y, por supuesto, como usted señala, los tratamientos, cuando no son dados de manera adecuada, pues claro que van a llevar de la mano al paciente a que esté mal. Es muy común que se automediquen. Es muy común que usen esteroides. El grupo de los esteroides son un grupo de medicamentos muy buenos, muy fuertes en cuanto a su poder de antiinflamación, pero también muy peligrosos. Y entonces es común que los usen porque se los prescribe o se los da más bien la encargada de la farmacia, la gente que... Muy común. El vecino que se ofreció amablemente a decirle que parecía que es lo mismo que él tiene y que esa medicina le ha funcionado muy bien. Entonces, es muy común la autoprescripción o también que los médicos a veces también no conozcamos mucho de la materia. Es posible también eso porque es un área que no se conoce totalmente porque no se llevaba en las escuelas de medicina en etapa antigua. Ahora llevamos reumatología, pero antes no. Entonces, hay muchos factores. Y además el paciente cree que puede mejorar a veces con veneno de víbora, con muchas otras sustancias que algunas de ellas podrán mostrar alguna eficacia, pero muy limitada. Entonces, ya para sostenerse a largo plazo bien, sí se requiere de un enfoque más completo, más integral. Y para eso usamos medicamentos que se llaman fármacos modificadores de la enfermedad. Algunos de ellos se utilizan también en oncología, pero se usan en reumatología a dosis muy bajitas, de tal forma que generalmente no implican un riesgo mayor. Y se usan fármacos entonces diversos que ayudan a que la enfermedad empiece a quitarse la inflamación y el dolor y el paciente vuelva a su actividad de trabajo, a las actividades de la casa y pueda estar muy bien. Si además lleva terapia física, empieza con terapia física supervisada, pues claro que eso también va a mejorar. Y si además mejoramos el apego, el hecho de que sí se involucre con un tratamiento a largo plazo, pues seguramente el paciente va a tener un final más exitoso y no necesariamente va a llegar a lo que es la incapacidad física. Claro, claro. Entonces, primero yo creo que hay que entender que es una enfermedad que tiene un tratamiento. Así es. Que no es dejar al abuelito ahí abandonado hasta que ya no puede caminar o a la mamá que se queja de los articulares, pues decir que tiene algún problema acá y que no le hacemos caso. Sí, hay que llevarla con un especialista porque sí hay tratamientos. Así es. Entonces, a pesar del tratamiento, también hay que entender que es una enfermedad que no se cura, ¿verdad? Se controla. Se controla, exacto. Es crónica. Es crónica. Ok. Y el tratamiento es muy importante porque sí es cierto. El uso de antibióticos en las infecciones y de los esteroides para las inflamaciones, todos los damos. Los da el de la farmacia de la esquina y el que vende allá en el perifoneo de la central y todo mundo lo da. Creo que aquí es importante que el teleauditorio sepa que esto no debe ser. Que son medicamentos de expresión médica exclusivamente por un médico especialista que sepa que en un momento dado que está manejando. Porque también mencionaste por ahí algunos medicamentos con un peso más importante, como serían esos que ocupan los oncólogos, ¿verdad? Así es. En conjunto usamos, por ejemplo, metotrexato, que es un fármaco bastante noble, bastante bueno y bastante tolerado por la población mexicana. Usamos otro medicamento que se llama leflunomida, usamos otro que se llama azulfidina, usamos otro que se llama azateoprina y hay nuevos agentes biológicos en el tratamiento de la artritis reumatoide. Son un grupo de nuevos tratamientos que algunos son por vía subcutánea, inyectada, otros son por vía intravenosa y se aplican con diferentes intervalos, a veces de cada semana, cada 15 días, cada mes y son un grupo de agentes más novedosos, más nuevos. De ahí que el paciente ya no deba llevar, llegar a la incapacidad hoy en día. Entonces, un paciente incapacitado hoy sería aquel que no estuvo bien tratado o se abandonó, ¿verdad? Exacto. No, pues qué mala suerte. Pero bueno, continuando con el tratamiento. ¿Existirán algunas otras cosas no medicamentosas que puedan ayudar a que el paciente no llegue a esa incapacidad? ¿Existirán, no sé, alguna, por ahí yo he escuchado que dicen que la miel de la abeja, que cuestiones que pueden, para aplicado o en forma de sobar, si eso mejora, ¿eso ayuda? ¿Alguna cuestión en especial? Pues ha ayudado en casos anecdóticos, por ejemplo, en algunos lugares se ha utilizado. Lo que no se ha visto es que pueda ser sostenido, que pueda ser práctico para la población. Eso es. Porque aquí te menciono lo siguiente, yo en la experiencia que tengo de esto, que es nula, pues, sí he escuchado que la gente dice tienes que ir a que te piquen las abejas donde te duele para que te desinflan y te quiten la artritis. ¿Eso es correcto? ¿Tiene alguna cuestión física, no sé, de componente científico? Tiene, hay estudios de ese tipo de técnicas, pero definitivamente es algo poco práctico para una persona común que ya requiere incorporarse a su trabajo, que ya requiere volver a su vida normal. Es más práctico una medicina que además se ha probado científicamente que es eficiente y que se repite el mismo resultado en la población de estudio y en la población general. Entonces, ese tipo de eficacia a veces no se puede demostrar en otras técnicas alternativas. Algunas son más bien casos anecdóticos. Entonces, no podemos decir que de plano no sean útiles, pero sí podemos decir que el tratamiento científicamente aprobado pues es el que utilizamos y que generalmente tiene un abordaje y un seguimiento para ver también que no haya efectos indeseables, que no haya efectos secundarios a los medicamentos. Eso lo tenemos que vigilar los médicos. No, pues qué bueno que lo haces así bien específico porque para que dejemos ya de creer entonces en eso del veneno de víbora y los piquetes de insectos que muchas veces nos pueden perjudicar y provocar otra patología más que ayudarse. Y en tu experiencia, tu consulta en la que tú ves, los pacientes que llegan y que requieren un tratamiento médico quizás más específico, ya modificado, como tú mencionabas, ¿son los adultos mayores? ¿Son los jóvenes? ¿Son los niños? ¿Quiénes son los que requieren un tratamiento ya muy avanzadón así como para preocuparnos un poquito? La gente que más atendemos los reumatólogos es gente de edad media, entre los 30, 40, 50 años de edad. Es lo más común que este grupo de población el que requiera de atención por artritis reumatoide. Eso es. Entonces es gente que está en una etapa netamente productiva, que tiene la responsabilidad de una familia, que tiene que trabajar. Entonces es gente que realmente se necesita que se le ayude para que se reincorpore a sus actividades. Sí. Generalmente la gente de mayor edad casi siempre es gente con osteoartritis y no necesariamente tienen un algo incapacitante. A veces ahí se suma que pues ya están un poco más atróficos del músculo más algún padecimiento ya reumático más bien de tipo degenerativo. Ah, no, pues entonces sí. Qué tristeza que exista gente que esté activa y que tenga que llegar a una incapacidad por no seguir un tratamiento con un médico especialista porque al final de cuentas son enfermedades que requieren que en un momento sean vistas por médico especialista. Bueno, pues vamos a mandar un corte comercial y en el siguiente bloque vamos a ver qué podemos hacer para prevenir, si es que existe algo para prevenir y vamos a continuar la consulta del día de hoy con la doctora Imelda García Olivera. Ella es reumatóloga internista y es especialista en esta área, ¿verdad? Entonces vamos a continuar y vamos a un corte comercial. ¿Verdad? Entonces vamos a continuar